Carlos, Carlitos Pena, ¿cómo estás? Carlos Pena, director de TRC. Adelante, Carlos. Joaquín, buenas tardes. Es viernes, así es, como tú bien lo dices. Viernes, voy a dar una vuelta a las estadísticas. En esta ocasión, si tú me lo permites, platiquemos de cómo va el turismo en México. A marzo de 2023, Cifra Cinegi ha mejorado el turismo en México. Todavía no recuperamos las niveles de prepandemia del 2019, pero estamos mejorando mucho el turismo en México. A marzo de 2023, 6.7 millones de visitantes entre locales y extranjeros hubo en el territorio mexicano en turismo en México. Una derrama de 2.900 millones de dólares, en promedio 435 dólares por cada uno de los visitantes en México. Es decir, está mejorando el promedio de gasto, está mejorando el promedio de visitas en México. En marzo de 2022, eran 5.7 millones de visitas. Hoy fueron 6.7 millones de visitas, lo que acumula un total de 18.8 millones en lo que va de 2023. Esto es 3 millones más que el año pasado, que fueron a este ritmo de marzo de 2022. 15.8, es decir, 3 millones más, 18.8. En general, la mayoría de los turistas están arribando vía aérea. 85% de todos estos 6.7 millones de visitantes llegaron vía aérea. El 15% vía terrestre. En general, siempre se comportan así las cifras, mi querido Joaquín. Pero todavía no hemos alcanzado los niveles que en 2019 veíamos, donde para marzo de 2019, fíjate nada más esta cifra, para marzo de 2019 teníamos 9 millones de visitantes. Hoy, marzo de 2023, 6.7. Y estamos mejorando. ¿Por qué? Porque el año pasado fueron 5.7. Y en 2021, cuando apenas estábamos saliendo de la pandemia, fueron 4.2 millones de visitas, querido Joaquín. Gracias, Carlos. Buenas tardes.